Conseguir una lactancia materna asitosa es posible, así que quédate en el vídeo de hoy porque te voy a dar una de las lecciones más importantes para conseguirlo. Me llamo Maite, soy enfermera especialista en pediatría y consultora internacional de lactancia materna y en este vídeo te voy a dar los 5 signos o las 5 señales que indican que tu bebé está comiendo correctamente del pecho. Así que nada, no me enrollo más, dentro vídeo. Si hay algo que a las madres y la que yo me incluyo nos importa es que nuestro bebé esté bien alimentado y de hecho este tema siempre crea mucha controversia porque sobre todo al principio, luego también cuando son más mayores en las crisis y brotes de crecimiento y crisis de lactancia también, pero al principio sobre todo donde nosotros no nos vemos unos pechos grandísimos, donde no podemos ver cuál es la leche que se toma, pues dudamos un montón de que nuestro bebé pues esté comiendo o no bien. Entonces por eso es el vídeo de hoy, para que te quedes tranquila y para que sepas identificar cuáles son las señales que indican que tu bebé está comiendo correctamente y para que así confíes y sobre todo para que disfrutes de tu lactancia materna exitosa. Así que nada, empezamos con la primera señal. Una primera señal que indica que un bebé está comiendo bien del pecho es porque el agarre que realiza es un agarre correcto, es un agarre sin dolor. Es un bebé que cuando lo pones al pecho pues succiona, no llora, ni cabecea, ni empieza a dar como manotazos, sino está tranquilo, está un rato y cuando termina pues se queda relajado. Además fijaros, los bebés al principio cuando tienen mucha hambre que les inicias la toma al pecho, están con los puños, fíjate en sus puñitos, están como muy apretados. Pues bueno, conforme va, digamos, comiendo y va tragando, se va relajando y van abriendo sus puñitos hasta que se duermen, ¿de acuerdo? Entonces, este sería un, pues bueno, una señal fundamental de que efectivamente mi bebé está comiendo. De hecho, para detectar que un agarre no es correcto, aquí en esta etiqueta tengo un vídeo estupendo donde te enseño cinco signos para identificar cuando hay un mal agarre. Segunda señal que indica que nuestro bebé está comiendo correctamente del pecho es que no se produce una pérdida fisiológica del peso mayor del 10%, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues bueno, que si mi bebé ha pesado 3 kilos, no puede perder más de 300 gramos, que sería el 10%, es decir, no puede pesar menos o igual de 2,7 kilos, ¿vale? Entonces, el hecho de que mi bebé nace al día o al par de días, pues pesa 2,850, 2,900, es decir, no llega, en este caso si pesa 3 kilos a 2,700, pues está indicando que, pues en estos dos días que está comiendo de forma adecuada. Luego saber que el peso, pues digamos que se estanca, deja de perder, pues al tercer, cuarto, quinto día, ¿vale? Al cuarto día ya no pierden, suele estancarse, es decir, suele empezar lo mismo que el día anterior y es a partir del quinto día cuando empieza a remontar. De todas maneras, también relacionado con la pérdida de peso fisiológica de nuestro bebé, tengo aquí otro vídeo para que le echéis cuando terminéis este, digamos, vídeo, volváis a echar para atrás y echéis ojo a este vídeo y os quedéis tranquilas relacionados con este tema. Tercera señal que indican que nuestro bebé está realizando un buen agarre al pecho y que está comiendo correctamente es que, pues hace pipí, ¿vale? Sí que es verdad que los primeros dos o tres días los bebés hacen poquito pipí, pero es ya a partir del quinto, cuarto, quinto día cuando vemos que hacen más pañales y deben de mear al menos, perdón, o mojar pañales al menos, pues de cinco o seis pañales para ver que efectivamente mi bebé está comiendo y es porque está meando la cantidad más o menos, entre comillas, suficiente. Cuarta señal que indica que mi bebé está comiendo, pues además de que hace pipí o hace caca o popó, es decir, nuestro bebé hace sus deposiciones correctas. ¿Estas cuáles son? Pues bueno, ya sabemos que las primeros días se llama meconio, que es esta deposición, digamos, pegajosa, negrunza, ¿de acuerdo? Que puede ser que haga muy abundante o con que haga una al día o las primeras 48 horas haga al menos una, pues lo damos como bueno. Pero es a partir también, igual que con lo de los pipíes, a partir del cuarto, quinto, sexto día, cuando deben hacer más caca. Y esta caca es de otro color, digamos, se llaman las heces de transición. Es unas heces así más verdosas, marrones, luego ya cambian a un color más mostaza. Pero tienen que hacer caca. ¿Cuánta cantidad de caca? Pues al menos debe hacer tres deposiciones al día, ¿vale? Esto sería no normal. Sí que es verdad que los bebés, a partir del mes, hay algunos que sufren de lo que es disquecia del lactante y se pueden tirar muchísimos días. Yo concretamente he visto hasta 15 días sin hacer caca y estar dentro de lo normal. Pero durante este primer mes y sobre todo, pues eso, las primeras semanas donde se está estableciendo la lactancia, a partir del quinto día, lo que he comentado, cambian de color y empiezan a hacer de forma más abundante, más veces, que al menos, por lo menos, sean tres. Y lo de la disquecia que comentaba, pues aquí tengo también otra etiqueta con otro vídeo, por si también sospechas o quieres verlo, donde te hablo de ello y también quedarte tranquila con lo que es este tema. Quinta y última señal que indica que nuestro bebé está comiendo de forma suficiente, es, pues bueno, la recuperación, la subida de peso, la recuperación a los 15 días del peso al nacer y la recuperación siguiente, poco a poco, de lo que es el peso a lo largo de su crecimiento. Es decir, una vez que ya hemos recuperado el peso al nacer, el bebé pues sigue creciendo. Puede que se estanque alguna semana o algunos días que no coja ni suba ni baje, pero no baja de peso, sino siempre va subiendo poco a poco. Y esto, el peso, digamos que es la señal que más importancia le debemos de dar. ¿Por qué me refiero a eso? Porque, bueno, mi bebé puede que a lo mejor no vea que mea mucho o más que mea que no hace muchas cacas, las que he comentado antes. Y va haciendo buen peso, pues no me tengo que preocupar, tengo que estar tranquila porque el bebé está comiendo, está haciendo peso y ya, aunque haga pocas cacas o pocos pipis, no le hacemos caso. Igual que al contrario, a lo mejor estoy viendo que, jolín, cuánto mea mi pepe, mi bebé, cuánto pipi hace y además que cada vez que toma una toma, madre mía, hace caca, pues qué bien, estoy tranquila, ya está comiendo bien. Bien, estoy tranquila si además acompaña de que sube de peso. Porque un bebé que no sube de forma correcta el peso, es decir, que no ha recuperado el peso al nacer, que no sigue subiendo semanalmente o mensualmente el peso y sigue su percentil de peso de él. Y aunque esté haciendo caca o pipí, si no sube este peso ni se mantiene bien en sus percentiles, pues sí que nos debemos de preocupar y debemos de sospechar de que nuestro bebé no está comiendo bien del pecho y existe algún problema de la parte. Y bueno, en tal caso, pues bueno, ya os aconsejo de poneros en contacto siempre con vuestro pediatra, por supuesto en vuestras revisiones de pediatra y en temas concretos de que se sospeche de que existe un problema de lactancia, pues ir a la que es a una consulta de lactancia, mi titulación de IBCLC. Ya os dejo abajo lo que es la Asociación Española de IBCLC de España, que como he comentado también en otros vídeos, existen estas asociaciones en otros países en los que tú te metes dentro y ves por la región donde encuentras este tipo de consultoras que realizan visitas online, domicilio, consultas privadas, para que podáis acudir de ellas si es que realmente hay un problema vuestro de lactancia. Y bueno, no me enrollo más, sabéis que aquí también tenéis vídeos de cómo iniciar la lactancia materna, que siempre os lo pongo para que tengáis una ayuda y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.